Cada día, más preguntas surgen sobre los Illuminati. Un supuesto grupo secreto que tendría una importante influencia en todo el mundo, a través de un estricto control de la sociedad. Si bien hay quienes afirman que son sólo teorías conspirativas, a mediados de los 90, el diseñador Steve Jackson lanzaría un misterioso juego de cartas llamado Nuevo Orden Mundial Illuminati. Con imágenes y hechos que, como si hubiera sido una suerte de profecía, se convirtieron en realidad en años posteriores. Una carta de este juego muestra a dos presuntos terroristas bajo el título de Yihad y su descripción dice lo siguiente. Juega esta carta en cualquier momento para dar 10 puntos de poder o resistencia a su elección de cualquier grupo fanático que controles. Luego de los atentados ocurridos el 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, George Bush, su gobierno y la prensa hegemónica se encargaron de catalogar a los musulmanes como una de las mayores amenazas del mundo. Los medios masivos de comunicación comenzaron a utilizar constantemente el término Yihad para difundir que el Islam estaba librando una supuesta guerra santa contra el mundo. De hecho, actualmente, cada individuo que perpetra un atentado es identificado como Yihadista. Sin embargo, este término es erróneamente empleado y su permanente utilización tiene como objetivo difamar al Islam. La palabra Yihad en idioma árabe significa esfuerzo, lucha y en el Corán está empleada con el sentido de esforzarse espiritualmente y luchar en el camino de Dios. Posee un significado interior que implica el esfuerzo y la lucha contra el ego y todas sus tendencias más bajas y viles hacia sí mismo. No envanecerse, no mentir, no defraudar, no traicionar. Con respecto a su sentido más exterior, significa la lucha en defensa de la justicia y de los derechos humanos. El sagrado Corán prohíbe expresamente la agresión y el empleo de la fuerza para propagar las creencias religiosas, por lo cual es absolutamente falso que el Islam promueva una supuesta guerra santa para expandir la fe musulmana. De hecho, el término guerra santa es una acepción elaborada desde Occidente. Un hecho difícil de comprender ante la invasión diaria de noticias que hablan erróneamente de shihad. Gracias. 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 Gracias.